Nos encontramos con Facundo Pagiola, quien participó del Sudamericano de Canotaje en Ecuador. Facundo, ¿me podrías comentar cuál fue tu experiencia? Una experiencia muy buena, ya es el octavo sudamericano, así que ya no es que me sorprende mucho, pero igualmente fue muy bueno, aparte con Chico Poco siempre la mejor onda, es siempre un gusto. Las categorías son un montonazo de competencias, imaginate que la delegación de Argentina eran 55, si no me equivoco, y son cadete, junior, senior y máster, varones y mujeres, y aparte hay bote simple que es K1, bote doble que es K2, K4, C1, C2, fue un montonazo de competencias. Y yo compito en C1, que es la canoa individual, en 1500 metros, que son las distancias que me especializo. Y bueno, me traje la medalla de oro en la C1, 1000 metros, sub 23, y quedé tercero en 500 metros, C1, sub 23. Sabemos que de ahora en adelante se vienen nuevos viajes, ¿cuáles son ellos? Y ya dentro de poquito, ya estoy dos semanas acá, y viajo para Portugal y estaré allá dos semanas también, a una Copa del Mundo. Pamela y Sofía Marano, que bueno, también fueron al sudamericano, les fue bastante bien, sacaron un par de medallas. Ellas viajan a Francia, a una Copa del Mundo que es para mujeres, ya que bueno, las mujeres como una categoría nueva, hace dos años recién que se compite en Sudamérica la canoa femenina. Así que bueno, ellas van a ir a esta Copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!